Tienes un mal presentimiento sobre esto. Estaría preocupado si no. Los hombres del almirante versionó deberían estar aquí. Llamemos a Aiden para la extracción. Calma. Solo tienen un equipo. Estaremos bien. Ah, ¿y si no es así? Turbolácer. Este lugar está muy bien defendido para ser una reserva de armas abandonada. Solo te traje para hacerme compañía. Mírate. Análisis táctico. Dame un respiro. Sé cómo moverme por solos. Al fin y al cabo, ayudé a liberar el raro. Eso explicaría por qué el imperio sigue aquí. Ah, bien. Esa fue buena. No hagas ruido. Allá vamos. Enemigos pesados. ¡Oficial! ¡Oficial! Niright. Niña. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Se acabó! Sígueme. ¿No deberías seguirme tú a mí? ¿Sigue siendo la misión del Escuadrón Infernal? ¿Y yo sigo siendo general? ¡Bien! ¡Yo te sigo! ¡Mira esta vieja cadena de metal! El Imperio la usaba para fabricar AT&T. ¡Está rota! ¡No podemos entrar! Si ponemos en marcha la línea de montaje, nos llevará al interior. ¡Aquí! ¡Entra en la cabina! ¡Va a ser! ¿Puedes moverte? Tu capa me estorba. ¡Lo sé! No tiene sentido del espacio personal. Pero tengo un gran sentido del estilo. ¡Viste! ¡Viste! ¡Las instalaciones no están abandonadas! ¡Están produciendo! ¡Bien! ¡Entonces robamos las armas y vamos la fábrica! ¡Fácil! ¡Eso dijiste tú de rescatar a Han Solo del Palacio de Yaman! ¡Nos las arreglaremos! ¡Como siempre! Cuando estás tú, nunca sale nada según los planes. ¡Ahí! ¡Es la terminal central! ¡Podemos desconectar la energía de la fábrica desde ahí! ¡Sólo hay que burlar a todos esos estontrutores! ¡Vamos! ¡Tú y yo de nuevo en acción! ¡No lo extrañabas! ¡No lo extrañaba en absoluto! ¡Esta es nuestra parada! ¡Qué suerte! ¡Bien! ¡Vayamos a la terminal central y desconectemos la energía! ¡Cuando abra fuego ya sabes qué hacer! ¡Dónde serás mi disturbio! ¡Atención! ¡Equipo de asalto! ¡Dijiste fácil! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Ay! ¡Atención! ¡Kipo de asalto! ¡Atención! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Suscríbete! 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 ¡Murion! ¡Séptate! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Cuidense? Oye, aún no morimos Bien, vamos a la terminal y clausulemos este sitio Sabes lo que hacen, ¿no? Por supuesto Entrada no autorizada detectada, iniciando cierre en primera iglesia Bien Pensé que era un botón de encendido Bien, nuevo plan Este lugar usa lava, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Tú improvisa, busca un vehículo para escapar Lo que sea con tal de alejarme de ti ¡Palleja! ¡Sigan disparando! ¡Típico de shrimp perderse toda la diversión! ¡Palleja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, hablemos de tu plan ¡Estoy en ello! Bueno, sea lo que sea, estaría genial que no nos matara Bueno, a ver qué hace esto El flujo de lava funciona a los 100% ¡Se va a descundar! Problema solucionado ¡Ya nos bajamos el tema de bombeo! ¡Hay que controlar el flujo de lava! ¡Atenganse, gente! ¿Qué? ¿Vas a inundar la fábrica con lava? No, solo voy a cerrarla Con lava ¿Qué hay de las armas? Hayden las quiere para la república Luego me disculpo No podemos permitir que el imperio tenga estas armas ¡A todo el personal! Tenemos que evacuar la punta El nivel de inversión de lava aumenta y la línea de producción peligra Se recomienda una evacuación ¡Atención! Los que se despega la vacuna en el centro Las unidades de esta plaza hay ve de varias evacuadas de inmediato ¡No! Llamas a la venta ¡Estez! ¡No! ¡Se mueve elento de la banca en el centro de la planta! ¡No! ¡Listo! ¡Dada la vista! ¡Listo! 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 ¡Aviso! ¡La unidad de esta plaga viene de fundio! ¡La producción se desfumó! ¡Se encuentran el ferramiento! ¡Vamos! ¡Cuidado con el humo! ¡La encontramos! Si posiciono bien ese caminante, debería poder cruzar. No funcionó. Quizá sea este botón. ¡Ah! ¡No tengo tiempo para esto! Así está bien para mí. ¡Trip! ¿Encontraste un vehículo? Nuevo plan. Nos vemos detrás, cerca de la línea de montaje. ¡Mira! ¡Voy a asumir otro riesgo enorme! ¡Trip! ¡Podría besarte! ¡Oye tú! ¡Me estás prestando atención! ¡Ven aquí! ¡Muévete! ¡Yo manejo! ¡Dirígete al transportador! ¡Llévanos a terreno elevado! ¡Ah! ¿Yo qué hago? ¡Llama a Aiden y dile que estamos listos para la recogida! ¡Será un placer! ¡Aiden! ¡Es hora! ¡Genial! ¿Cuántas armas vamos a recoger? ¡Ah! ¿Cero? Parece que las fundimos. ¿Y entonces qué vamos a recoger? ¡Mundo oceano desesperado! ¡Yo no creé ridículo con capa! ¡Fui muy clara en cuanto a los parásitos de la misión! ¡Aiden! ¡Aiden! ¿Sigues ahí? ¡La perdí! ¿Qué fue eso? ¡Eso suena a mi plan funcionando a la perfección! ¡Apúrate, Calrissian! ¡El volcán va a entrar en erupción, ¿no? ¡Mejor no me lo digas! ¡Que sea una sorpresa! ¡Apúrate, Calrissian! ¡Apúrate, Calrissian! ¡Empece, Calrissian! A menos que este caminante pueda volar, creo que no nos quedan opciones. Si yo muero, al menos tú también. Vaya, gracias, amigo. Ves, te dije que estaríamos bien.